¡Hola la muchachada! He metido el parche esta mañana y yo me he colgado con hacer esto Así que, bueno, se vienen acá las notitas del parche Vamos a analizar el parchecito de la 10-22 Y a ver qué hice Saludos a los caídos de las edades Empezamos bien Tenemos una versión relativamente corta esta semana Ya que ajustamos la mayoría de los casos especiales en la versión 21 En la OV de la versión clara, o sea, el parche que metieron el miércoles pasado O martes pasado, por ahí Además de los cambios de balance habilitorias, tenemos un enfoque especial a los elegidos de esta semana Esta será la primera vez que cambiaremos las estadísticas adicionales de los elegidos de ciertos campeones Para que se ajusten mejor con lo que quieren hacer Haremos cambios adicionales específicos para los elegidos sectarios y custodios para ser los más atractivos Por último, actualizaremos la descripción de la tienda que incluye la probabilidad de intentos de elegidos Ok, esto... Promete, promete Recién en breve, que esto es la gente que no le gusta leer Listo, además los jugadores reciben un mínimo de 1 de daño por las derrotas Ok, Galio ya no te hace 0 de daño en las rondas en las que queda solamente del vivo Las probabilidades de intentos de elegidos ahora aparecen en la descripción de la tienda Ok, saldrá un ícono o algo por el estilo, me imagino No sé, no... Hoy no he jugado, así que no tengo idea del parche nuevo Por eso es que... O sea, no he jugado más que nada porque quería ver esto Quería leerlo bien sin decir Ay, pero es que esto me parece que va a estar mejor, qué sé yo Y en realidad es demasiado lo que he jugado Y no Vamos a leer primero el parche y después se juega Eh, rasgos Hay algunos rasgos que no tienen sinergia de forma involuntaria con la mecánica de los elegidos No, que no tienen sinergia de forma involuntaria con la mecánica de los elegidos Ya que pierdan valor con menos unidades en el tablero Cambiaremos la regla de estos elegidos para que cuenten como 2 unidades por el bien de sus rasgos Esto puede estar interesante El sectario elegido ahora cuenta como 2 sectarios y el galio subirá el doble del nivel de estrella Por ejemplo, una elis de 2 estrellas le otorgará un nivel de 4 estrellas y no de 2 O sea, epa, esto es bastante interesante Porque ahora, por ejemplo, esto es algo muy común que pasa que te puede salir elis o tf Elegido sectario en las 3 primeras juntas Todos sabemos que antes de la fase 2-2 te puede llegar a salir cualquier elegido Si o si le tiene que salir un elegido antes de las 2-2 Entonces, el hecho de que te salga esto Significa que si sacas varios tf o varias elises Puede ser que la consigas al 3 y por lo tanto cueste como 6 estrellas para galio Es interesante, cuanto menos, la verdad Hay que ver qué onda, pero me gusta, me gusta este cambio El custodio elegido ahora cuenta como 2 custodios de torre del doble escudo Esto me parece coherente porque posicionar, o sea, el elegido custodio era un meme Era un meme Así que esto está bastante, bastante, bastante Reducción de daño de ataque de los deslumbrantes 50% a 50% 80% Ah, esto supongo que se refiere al chocs Si tenés un chocs en deslumbrante, o sea Lissandra, Lux Morgana, Westreal Lo que hace es meter 80% de reducción de daño Interesante, interesante Reducción, duración de los deslumbrantes Pasa a ser 8 segundos Entiendo que esto es nada más de esto del elegido Claro, en vez de ser 15 y meterte 80% de ufo, te mete 80% pero por 8 segundos Está bastante bien porque en late las peleas no son de 15 segundos Son de, a lo mejor eso, 8 o menos Porque, chef shooters En fin Poder de hechizo, daño de ataque de ninjas Este cambio me parece bastante bien Esto en general me parece bastante bien Ahora una, una Lissandra elegida en early No es pelotudez y A lo mejor si te sale una Morgana Chosen deslumbrante así en late y estás yendo iluminado, también te la vas a quedar A ver, poder de hechizo de daño de ataque de ninjas O sea, estos son 40 menos de daño porque son 4 Me parece bien porque los ninjas están asquerosamente, asquerosamente rotos Asesinos ninjas es un combo de top 4 seguro Eh, reducción de daño de francotirador de llevote Nerfean a los 2 Dejan iguales a los 3 A los 4 digo Y a los 6 los ufan Entiendo este numerito de acá que pierde 10 puntitos de daño Pero este no lo entiendo ¿Por qué pija ufan 6 chef shooters? O sea, chef shooters está muy yoto Bueno, francotiradores está muy yoto Por el tema de que Es muchísimo daño, muchísimo CC Y normalmente pones un Ace Juan y Un Gen o lo que se te cante de frontlane Y ya está Y los bichos te han quedado lo suficiente como para aguantar la Que la TF a que tus chef shooters se destruyan toda la backlane Es... 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 Es cuestionable, la verdad Pero bueno En fin No, no Este numerito no me gusta, pero bueno Chef shooter 6 es útil Muy útil Campeones Níbel 1 Efecto adicional de fibra elegida Vida, reducción de mana máximo Ok, esto está bastante bien Porque la fibra, por ejemplo Si te salía iluminada era bastante mala Pero ahora con esto Puede ser un muy buen bicho para Para tener de playholder para tu próximo chosen O sea, usarlo en las primeras 3 fases y después cambiarlo Me gusta esto Que hayan cambiado este Detallito Fijación del objetivo de las mismas dagas de Lissandra Objetivo de ataque Daño de ataque más alto Ok O sea que esto ahora Focusea al Kashi No focusea a quien tenés enfrente Al quien le estás metiendo los básicos con Lissandra Sino que focusea al que pegue más El que tenga más daño Pum Que meter ulti Lissandra Me parece un buen cambio Es el segundo buen cambio para Lissandra Eslumbrante que veo Así que me está gustando Me está gustando Bastante bien Daño verdadero adicional de los proyectiles de plata de Bain 40 75 125 Ah Y buffar a Bain también Ok Buffamos a Sharpshooter hace dos parches Los volvemos a buffar a los 6 Oco Nerfearon bastante a los 2 Pero lo dieron ese 10% a los 6 Y ahora buffamos a Bain Oco Sharpshooter Meta incoming Nivel 2 Efectos adicionales de vida elegida En vez de vida Reducción de mano máximo Ok Con la habilidad de Bia Es que reduce la armadura En un porcentaje A los enemigos Así que Está bastante bien Daño de hechizos de Bia La Bia level 3 Ahora pega 200 más Interesante Interesante Reducción de daño de armadura de Bia 8 segundos Ok No me acuerdo en este momento Cuántos es el porcentaje Pero B3 parece ser un buen bicho Ahora Bastante buen bicho O sea No es un buen chosen Que quieras tener sí o sí O sea No es esto de que te sale por ejemplo Un arimago Y te lo querés quedar Pero Está bastante Bastante bien Nivel 3 Bloqueo de manada Akali Tras lanzamiento Ok Nerfearon un poquito a Akali Eso más En los 10 de año menos A A los ninjas Me gusta Porque es una compu Es demasiado desbalanceado O sea Una Akali con Rapid Fercano Blue Y Pilo del infinito Te one shotea Prácticamente cualquier bicho De backlane Daño último A crisis de Evelynn Ok Evelynn al fin Esto me alegra un montón Porque Evelynn al 3 No era lo mismo Que un Zed al 3 Por ejemplo Zed al 3 Es Dios Pero bueno Era Digo Hace un par de parches Ahora es una compu Que capaz Ya acá es un top 4 Pero Tienes que ir muy volando En fin Pero Evelynn al 3 Era un bicho que vos lo subías Y sentías que No hacía nada Entonces Esto es un puto huevo de daño Son 500 de daño Y puede ser que Evelynn Me está gustando lo de sectarios Tanto esto de Acá del elegido sectario Que vemos estrellas Y Y esto de Evelynn Me gusta Me gusta Puede ser que sectario Se vuelva algo Bastante viable Hasta incluso hasta late Daño de voracidad en 1 Ok El mordisquito Los dos primeros niveles Están iguales El tercer son 500 Más de daño Sin 1 3 Ya era una puta máquina De matar 100 tanques Ahora es el doble Bueno Bueno Pero si Pero luchadores Y Elderwoods Estaba jugando Más o menos O sea no jugabas 6 Elderwood Porque era Era muy poco Si no jugabas 9 Elderwood No llentaba la verdad La estadística Por Como ha quedado el meta O sea El Elderwood se basa En escalar 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 Y bueno Primero tuvimos deidades Que era básicamente Te voy a one shotear A todo el equipo Con una estática en Warwick Y ahora vamos a tener El tema de Shapshooters Así que si no escalan Que no les da el tiempo Porque están estuneados Por la Cueying Se lo utilice Juan Y bla 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 Me parece bien Este cambio Dentro de todo Pero Peligroso O sea Meterle 500 de daño Es lo mismo que El metido a una de 500 de daño Y es bastante Bastante daño Hay que ver Que onda con esto Porque se puede volver Un problemita en uno Daño de la bomba espiritual De Ari Nerfea a Ari Bueno 25 daño en level 1 Es bastante Esto está bien Porque Arial 1 No hace mucho De por si A menos que tenga A ver No se planteen Esa situación de Tengo ítems perfectos Que hago que pum Que hago que pam Que hago que pim pim pum No Esto estamos hablando De un Ari Del 1 Sin ítems Y está bien El nerfeo Porque Ari Ya no te destroza Todo el team De un solo ulti Y acá que le fajen 75 de daño Es bastante Este cambio me gusta Puede ser que Ari Ya no sea el campeón Un shot Aunque para mi Lo que tendrían Que nerfear Es el área No tanto el daño Sino el área Que tiene Pero esto está Bastante Bastante bien Ache Coyejemos un short En el que 4 de 5 De los disparos De Jaffa No pueden realizar Guiples críticos O esquivarse Esto era otra cosa Bien Otro buffo Para Bueno Esto es una Coyección de bug En realidad No tendría que estar acá Tendría que estar abajo Pero bueno Esto es algo que A mi me pasaba Que con Ache A mi me encanta Jugar a Elderwoods Porque es una sinergia Que me parece increíble Puedes ir por Veigar Puedes ir por los luchadores Puedes ir por Cazadores Puedes hacer lo que se te cante La sinergia es muy Muy amplia Como les expliqué En el video de Con Poyotas Del parche anterior Esto me parece Muy bueno Porque a veces Ayer no metía daño No, no, no Metía daño ¿Entendés? Era que Se pasaba por el culo Del ulti Y ya está Y no pegaba Y bueno Esto es un muy buen parche Muy buena Coyección Morgana Actualizamos su fijación De objetivos de hechizo Para que fuera un poco Menos aleatoria Ok Esto te pasaba que Morgana en teoría Tendría que ultiar La mayor cantidad de targets Porque su ulti es gigante Es como el de Ari Pero a veces te pasaba Que ultiaba a 1 Estaban 8 bichos En un ladito Y vos tenías a 1 En el otro lado Y ultiaba a ese Entonces Todo esto también me viene Me gusta Me gusta Otro Semi-UFO a deslumbrantes Quizás Por Fijación En fin Sigamos Nivel 5 Manage inicial de Erschel 90 Ok El Bueno Todas las legendarias del 1 Son caca Todos sabemos eso Legendarias de Lutron City Son caca Como las épicas Pero Erschel Tiene esa linda habilidad Que hace que cure Y Pegue a todo el equipo Entonces Le pones un morelo Y somos igual Así que esto me parece Bien y mal a la vez Porque me gustan mucho Los Eldewood Pero por otro lado Erschel no lo veía Como la ficha fuerte Pero por su ulti Entiendo el nerfeo Pero bueno Son 15 más de manada Que son 3 básicos Así que Es bastante 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 Duración de aturdimiento Primario de Lysin Ok Nerfearon un montón A Lysin 1 y 2 Básicamente Esta es la primera patada Que le mando a una esquina Y después le mete la otra patada Lo que pasaba Era que Lysin Te callaba contra una esquina Y Tu PJ no No se movía ni nada Simplemente se quedaba esperando Que Lysin cargara Manada para patearlo de vuelta Así que entiendo este cambio Y Lo veo bastante bien O sea Van a hacer que Lysin Sea menos útil Pero Lysin está bastante roto Así que Lo veo bien Lo veo bien Duración de aturdimiento Secundario O sea Esta es la segunda patada Nerfear Ah no Dejan igual Aumentar un poquito A la segunda Ah no Esto es cuando levanta Entiendo Porque si no Sería Ya sacarlo del mapa Esto es la La patada A los que atraviesa Por así decirlo Bueno Bueno Es un balance interesante Esto No se si han nerfeado O balanceado Al personaje Son dos cosas distintas Pero Hay que ver Que onda con Lysin Daño de Lilia Para despertar Ok Esto es un Recontra nerfeo A Lilia O sea Lo que hace la habilidad De Lilia Es tiras el dormir Y la primera vez Que le pegan Le meten un buffo De daño Si antes era 500 750 O 1000 Dependiendo del nivel Del bicho Y ahora es 500 En todos los niveles Ok Supongo que Lysin Estaba molestando bastante Y a Shield Le pintó fajarla Pero esto es demasiado En fin Sigamos Efecto adicional De daño elegido Es Z En vez de vida Ahora es poder de hechizos Ok No está mal Daño de hechizos Contra objetivos primarios De Z 35 40% 60% Ok Esto es un muy buen buffo A Z Muy buen buffo A Z Ok Ok Z vuelve a estar short O quizás No sé Pero es bastante daño Sobre todo a level 2 Sobre todo A level 2 Pohok No no que Willum Ya no se conectará Ya no se comerá a Z Si tiene que ser abdominal Ok Otro buff Que no tendría que estar acá Tendría que estar acá en el short Pero bueno Vamos a los objetos Que esto me han dicho Que estamos menos interesados Eh Daño adicional del eco de Luden Objetivo bajo control de base Que tenga escudo Ok Ya si tenés una Hanna Que le tiró el escudo A tu frontliner La Nami con 3 eco de Luden No lo deletea Yey Ah si Si lo deletea Porque sigue haciendo control de masas Pero bueno No le pega también Ese otro buffo De daño del escudo Esto es Muy situacional Pero Bueno Supongo que está Más o menos bien O sea Supongo que es más que nada Para Kali Si le ponías eco de Luden Y te saltaba la backlane Se escudaban Y ahí les pegabas Que personajes precisamente Como Kali Dian Etcétera No peguen tanto Con eco de Luden Vamos a ver Eh El sombrero Yaba onda 5% 5 más de AP No está mal Porque el sombrero Yaba onda Era algo que no te hacías Ni de onda La idea A menos que te quedara Bueno Dos AP Así Y la Otsal Más ítems Que se Daño Proyectil Del Si pueden hacer Shunan Y tienen Sharpshooters Ganan la partida Muchachas Tan simple Como eso ¿Les gusta el resumen? Esto Eso ya está No vemos No te voy a seguir Dentro del Jato del parche Eh No Esto Esto está Shoto El Shunan Ahora va a estar Muy Shoto Sobre todo Con el buffo A 6 Sharpshooters Una locura Eh Una Bane Con Con Huracán De Shunan En early Loculote Daño Daga Static Pufan El daño Del static Ok Daño Adicional Pufan El daño Adicional Del static Sharpshooters Van a estar Bien Pinche Shotos Daga Static Coyejemos Una Shunan En el que A veces Se fijaba Unidad No Alias Por ejemplo Defecto Duración De El Angel O Z Haciendo Abdominales Ok Otro Shunan Que tendría Que estar Acá No entiendo Para todo Lo que le has Hecho a Sharpshooters Bufándolos Esto no me parece El nerf Definitivo Pero Bueno Bueno Se acepta 5% Siempre viene bien Nerfean El ZZ Que esto Era algo Obligatorio Porque si vos Tenías Una Sejuani Con ZZ Shot Y dos Ítems De armadura No se Movían Tus Putos Personajes Empezaban A pegar A la Sejuani Y se Morían Pegándole A la Sejuani Coyejemos Una Shur Porque El que Tenía Días De Maño Ataque Otro Shur Que tendría Que estar Abajo Coyejemos Una Shur Por el que Se accedía De protección De medio De combate Ah claro Si vos ponías El ZZ Se activaba Esto O sea Les explico Estamos Ya empezó La team Se están cagando Hoy Fetoloich Y vos metías El ZZ Y se activaba El buffo De focus Y eso Estaba bastante Desbalanceado En ciertos momentos Creí que quería Que fueran así Pero no Era una Shur Aparentemente Y ahora Vamos a Shores La reducción De daño De de edad Ya no reducirá El daño Verdadero No sabía Que esto pasaba Pero explica Bastante La verdad Porque no podía Estar tan puto Yo a toda edad Pero bueno Bien Riot dándose cuenta De que su juego Anda mal Después de dos semanas Exilio Ya no Exilio Ya siempre Podrá crear Su escudo Y colocarse Junto a la invocación De Galio Ah esto también Esto también Esto me rompió Muchas las bolas En una partida Que tenía Kalista Básicamente Si donde estaba El Galio Vos ponías A tu Yasuo O a tu Yone No salía el escudo No te llevabas El buffo de De reducción De jogo de vida Ni nada Era un buff Bastante croto Pero que jodía Bastante Si no te das Dos cuentos Así que bueno Menos mal Talon atravesará Ahora atravesará Atravesará Perdón La islexia Atravesará El flujo de ataque Al atacar con su hechizo Esto activará Espada de furia Ah ok Ahora la La cube de Talon Interactúa bien Con la static Con la guinzo Con la sanguinaria La interactúa bien Me imagino Pero bueno Se entiende el punto El básico Ahora cuenta Como activación Para cualquier item La provocación Las provocaciones Ya no persistirán Si el provocador Se vuelve inalcanzable ¿Cómo? O sea Me estás diciendo Que si Z por ejemplo Tenía Z a Z Y lo deletean Se pierde La La canalización O sea La provocación Cita O si Jen se muere Por ejemplo Cuando ya está Unteado todo el team También Bien Ok No voy por ese man Bueno Es un perch Bastante cortito Pero Te lo he dicho Mi predicción Es que Sharpshooter Va a estar Increíblemente Broken Quizás Sectarios Puede Dar ahí Un Un Ey ¿Qué pasó? Por el tema De que el huracán De Shunan En Carista También es Bastante bueno Pero en general Y Elderwoods Un poquito Ufo Un poquito Nerf Y bueno Yaria No tanto Asco Y Lilliat Aparentemente También está Bastante Nerf Así que Bueno Muchachas Si tienen Alguna duda Me la dejan En comentarios Me voy a Poner a limar El parche O a O a ver Streams De De Challenger Para darles El tema De composiciones Y demás Meta Que vea En esta Semanita Y probablemente Lo tengan Mañana O pasábalo Mucho Porque Tengo que dar Una buena Cantidad De horas De streams Para darles Bien la Información Pero Bueno Eso Espero que les haya gustado El video Y nos vemos En el siguiente